A quien le gusta la marihuana Levanten la mano que le gusta la marihuana A quien le gusta la marihuana A quien le gusta la marihuana A quien le gusta la marihuana Y de la Jairo Con un toque de la Jairo Pasada de verga Pasé sol de la bala Forjando un cigarro andaba Que en pura suiche rolaba Y después vi el marihuana Sus corredores cantaban La bola estaba placosa Varios pelones andaban Era una gavilla grande Pino y cerveza tomaban Amigos de un tal Huico Había de Pueblos Unidos De la estación y el salado Y también de Mexicali Puro Mexicali De Nabolato y Durango De Sonora y California También había moreno baile Y picó pachillito Una bola de marihuana De Culiacán y Badiraguato Por ahí no suiza bro Me pongo un toque de Cush Y mi persona se altera Con un toque de la Jairo Y un pasesón de lavada Vierro pariente Ahí estamos El chingazo Son dos palabras Hernández Vierro Un rato we Ahora lo vemos Por ahí no suenan los radios Por ahí que cojan es bueno Por ahí mataron a uno